Hermanas, hermanos, qué bueno que están con nosotros. Soy el padre Eduardo Chávez, miembro del Venerable Cabido de aquí de la Basílica de Guadalupe, Tepeyac, México. Voy a hablarles del Nican Mopowa, el entorno del Nican Mopowa, y también uno de los puntos fundamentales que es la fiesta de Panquetzalistli. De una vez lo digo, la Virgen de Guadalupe no toma la fiesta prehispánica con ese nombre, Panquetzalistli, sino que toma el anhelo de vida que se da fuertemente en un momento, digamos, apocalíptico, el momento en el cual ella se aparece dándonos, entregándonos, ofreciéndonos a Jesucristo, quien viene en su inmaculado vientre, en un momento tan importante como ese que se celebraba en aquel entonces. En el Nican Mopowa se habla precisamente de estos tiempos. Se habla exactamente del 9 al 12 de diciembre de 1531, en una manera, en una forma, que lo hace muy sutil, por supuesto, porque yo entiendo como una trascendencia de los tiempos, de los espacios. En el Nican Mopowa se afirma al inicio de diciembre, en los primeros momentos de diciembre, pero todo mundo capta que es del 9 al 12 de diciembre de 1531, y esto es lo que vamos a hablar precisamente, y que se desprende de este documento tan importante del Nican Mopowa, como algo que ya se ha escrito con caracteres latinos y sonido náhuatl. De esto hablaremos, que me parece muy importante ponerlo en todo el contexto, que algo anterior al documento es muy importante tenerlo en mente. En toda la situación histórica que se estaba viviendo, en todo ese contexto histórico, antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, la situación estaba dramática, y yo pondría claramente, subrayaría, pondría fuertemente el punto en la cuestión apocalíptica, porque tanto para los indígenas como para los españoles, el fin del mundo prácticamente era el que se estaba viviendo en ese momento. Les recuerdo que después de la conquista 1521, terrible, los indígenas estaban en una tremenda depresión. Les recuerdo que además de la derrota, de la conquista a los mexicas, porque no fueron solamente los españoles contra los mexicas, les recuerdo que fueron los españoles aliados de otras tribus que odiaban a los mexicas. Así que algunos indígenas, algunas tribus indígenas salieron también victoriosas de ese momento. Y esa situación, al final de cuentas, destruye no solamente la estructura económica, militar, social, indígena, sino sobre todo religiosa, porque es la estructura religiosa lo que mantenía todo. Y mucho en esto, el entorno, son los sacrificios humanos, que ellos en su mentalidad se necesitaba esta sangre, estos corazones, para que el ciclo de la vida pudiera continuar. Para que todo este universo pudiera continuar con todas esas idolatrías, con todas esas divinidades que tenían en su mentalidad. Todo ello era para que ellos pudieran continuar con vida. Así era. Cuando se viene todo esto de la conquista y se destruye, como digo, el elemento religioso, ellos están ciertos de que el mundo se acababa. Así de fácil. Y luego, si sumamos a esto la viruela, que mata a la mitad de la población indígena, si sumamos a esto otros signos de los tiempos, como son los terremotos, en 1533 terremotos, además de 1531 el cometa, que para los indígenas simplemente era manifestación de que el universo, al no tener sangre y corazones, ya que fueron suspendidos desde la conquista en 1521, todo esto iba a terminar. No había más sangre, no había más corazones para que este universo pudiera continuar con vida, y ahí venía el desastre total. Y esto se manifestaba con estos signos de los tiempos, de terremotos, de cometa, y todavía más de eclipse. En 1531 el eclipse se manifiesta, se aparece, en la luna se está devorando al sol, ellos que son hijos del sol, esto es terrible. Para los indígenas se manifiesta esto también en un diálogo que se tiene entre los indígenas, sobre todo los nobles y sacerdotes, con los sacerdotes franciscanos que llegaron a México. Este diálogo, este coloquio que se llama, fue en 1524, gracias a Dios recogido por los mismos indígenas que se lo dicen, a Fray Bernardino de Sahagún quien lo escribe. El documento se encuentra en el Archivo Secreto Vaticano, en donde exponen su alma, su corazón, los indígenas diciendo, nuestros dioses han muerto, déjenos morir. Ellos están verdaderamente en un momento apocalíptico. Tan es así también que en esa carta que envía Fray Juan de Sumárraga en 1529, estamos hablando de este tiempo, en donde le dice al rey que los indígenas se están suicidando. Es que está así la situación. Los indígenas se están suicidando. En esa misma carta de 1529 es Fray Juan de Sumárraga quien dice, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Porque también los españoles vivían su propio apocalipsis. Me estoy refiriendo a los buenos franciscanos, a los buenos españoles, quienes vinieron a México tratando de liberar el alma de los indígenas de toda esta idolatría, de todos estos demonios, de todo lo que significa el diablo, Satanás, Belzebú, liberarlos de todo eso, consagrándolos a través del bautismo y ser parte de la iglesia. Eso trataban de hacer los misioneros, pero los primeros conquistadores no querían. Porque si tú me los bautizas, me haces más complicado, más difícil para justificarme el poderlos esclavizar, como los quiero esclavizar, como les quiero robar. Entonces, si tú me los dejas como están, paganos, entonces yo puedo justificarme diciendo que son animales o son cómplices del demonio. Pero si tú me los bautizas, los conviertes en mi propia iglesia. Y así que era un combate terrible entre los conquistadores españoles y sus propios franciscanos, sus propios misioneros, sus propios sacerdotes, incluso quisieron asesinar a Fray Juan de Sumárraga, el primer obispo. Así que es Fray Juan de Sumárraga quien está clamando, en esa carta está clamando a Dios. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse. Y mira cómo Dios viene exactamente del 9 al 12 de diciembre de 1531. Y no me equivoco. Dios, así lo dije, Dios viene. Efectivamente, Dios escucha al obispo y es Dios quien viene a través de la Virgen de Guadalupe. En su inmaculado vientre, recordemos que la Virgen de Guadalupe es una mujer embarazada. Así que no me equivoco. Lo estoy diciendo tal cual. Dios viene a través de la Virgen de Guadalupe. Así que no es solamente una aparición de María, sino es un encuentro con Dios mismo a través de ella. Quiero ser muy puntual. No estoy diciendo que María sea Dios, que quede claro. Estoy diciendo que Dios viene en el inmaculado vientre de su criatura María, de su madre y nuestra madre. Así que por eso cuando el Papa Francisco dice estas palabras, cuando habla de otro documento muy importante indígena, el Popol Vuh, él está hablando de cómo hay un anhelo de vida, este anhelo que se da fuertemente en un momento apocalíptico como el que se está viviendo. Dice el Papa, hay un anhelo de vivir en libertad. Hay un anhelo que tiene sabor a tierra prometida, donde la opresión, el maltrato y la degradación no sean moneda corriente. En el corazón del hombre y en la memoria de muchos de nuestros pueblos está inscrito el anhelo de una tierra, de un tiempo donde la devalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la solidaridad y la violencia sea callada por la paz. Este anhelo debido es el que toma la Santísima Virgen de Guadalupe. Y ya te estaba mencionando de una de las fiestas más importantes que tenían los indígenas antes de la conquista, como es Panquetzalistli. Y precisamente ahí apunta este momento del acontecimiento guadalupano que después Antonio Valeriano lo va a recoger, lo va a escuchar de parte de Juan Diego, lo va a recoger con caracteres latinos y sonido náhuatl. Hablaremos de él en este momento, obviamente, porque me parece importantísimo un documento así, el Nican Mopowa, aquí se dice, aquí se narra, importantísimo, de Antonio Valeriano, más o menos de 1545-1546 a Sumárraga, que llega a ser arzobispo de México, 1546 al inicio de 1546 es arzobispo de México, en este documento se le llama el obispo recién llegado, el obispo de México, obispo. Así que este documento es anterior, 1545, inicios de 1546, donde se le puede hablar de esta manera a Fray Juan de Sumárraga, el recién llegado obispo, como dice el Nican Mopowa. Pero nosotros no tenemos como fuente primigenia el Nican Mopowa. Me explico. La fuente primera, la fuente primigenia, está en tres puntos importantes. Número uno, la tradición oral. La tradición oral que comienza con Juan Diego Cuautlatoatzin, por supuesto, él es el que estuvo con María Santísima en el Cerro del Tepeyac, él escuchó, él contempló exactamente lo que le dice la Virgen Santísima, que narre, que diga al obispo todo lo que ha escuchado, todo lo que ha contemplado. Así que comienza esta tradición oral que entre los indígenas posteriormente se vuelve como pólvora, pólvora. La Virgen de Guadalupe habla en náhuatl a un indígena de mentalidad tolteca, Juan Diego Cuautlatoatzin, que habla náhuatl. Si bien él es un masehual, entendía perfectamente el náhuatl culto, el náhuatl noble, que es el que habla la Santísima Virgen de Guadalupe. Recordemos que él es tolteca. Esta región del rey de Texcoco, Netsahualcóyotl, en donde quería ser de esta región prácticamente una universidad. Tenía un alto nivel este rey sabio que pretendía que todo su reino tuviera esta misma sabiduría, digamos, en todos lados. Si Juan Diego es uno de los primeros convertidos en ese momento tan difícil, tan complicado, antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, él es bautizado en 1524, consultó a su familia, Juan Bernardino, la esposa de Juan Diego, María Lucía, etc. Entonces, en su voz, digamos, náhuatl, comprendía estas palabras también de su propio nombre, estas letras de su nombre, Juan Diego, así como le pusieron a su tío anciano, Juan Bernardino. Y lo digo por el nombre de Guadalupe, esa D que en náhuatl no existe, pero Juan Diego ya la practicaba con sus nombres de pila cristianos, Juan Diego, Juan Bernardino. Y el huá, ese sonido huá, que no es G, sino huá, si lo tienen, teotihuacan, aguacate, huacal, claro que lo tienen. Entonces, para Juan Bernardino, quien después tiene el nombre completo de ella, Santa María de Guadalupe, no se le dificultó entender perfectamente que ella mencionaba su nombre Guadalupe también. Así que es una tradición oral que inicia con Juan Diego, con Juan Bernardino, porque con Juan Bernardino sabemos que se llama Guadalupe. Con Juan Diego, María había expresado simplemente que era María, la madre de Tloquenahuac, Ipamenahuac, Ipamenahuac, Ipteyopoyán, etcétera, pero María nada más. En cambio, con Juan Bernardino, que también inicia esta tradición oral, sabemos que es Santa María de Guadalupe y le confirma que es la perfecta virgen. Es algo impresionante, todos estos dogmas que se manejan también. Así que es tradición oral, número uno. Número dos, la imagen. La imagen es una carta de amor o un códice de amor, porque ella manifiesta la verdad de Dios a través de ella, tanto a los europeos como a los indígenas. Así que es una carta de amor o un códice de amor. Y tercero, estos signos de los tiempos a los cuales hemos referido, hemos mencionado, estos terremotos, esta cometa, el eclipse, también hubo un torbellino de fuego, el momento de que sea del 9 al 12 de diciembre, cuando se celebraba la fiesta, la antigua fiesta pagana de Panquetzalizli, que la Virgen Nueva Lupe no toma ninguna fiesta pagana, que quede claro, toma el anhelo de vida que se da fuertemente en un momento semejante. Y para entendernos todavía más esto que estoy diciendo, es como un terremoto. En el terremoto todo mundo anhela seguir vivo, por supuesto, y aclama a Dios. Y muchas veces, si tienen esta fe, se van a la iglesia y le piden a Dios y a la Virgen Nueva Lupe. En el momento del terremoto hay gente que ni siquiera, vamos, tiene tan presente a Dios en su alma, en su corazón. Pero en ese momento surge, por supuesto, hay Diosito mío, etcétera, etcétera. El anhelo de vida que se da fuertemente en un terremoto. La Virgen de Guadalupe no toma el terremoto. Toma ese anhelo de vida que se da de una manera extraordinaria. Ese anhelo de vida porque se ve precisamente amenazada esta vida. Ese anhelo de vida es lo que toma la Virgen Santísima de Guadalupe. Esto en referencia, como un ejemplo, a lo que podríamos señalar de por qué el 12 de diciembre, que es el solsticio de invierno. Recordemos que estamos en el calendario juliano, equivocado por 10 días, con respecto, ya se corrigió en este calendario gregoriano que estamos viviendo, y que actualmente el solsticio de invierno es del 21 al 22 de diciembre. Pero en 1531, con ese calendario juliano, era o correspondía al día del 9 al 12, 12 de diciembre. Del 11 al 12 de diciembre se tiene exactamente el momento del eclipse. Así es que ella toma el anhelo de vida en una situación semejante. Estamos viendo cómo se va manifestando esta tradición oral que entre el pueblo, digo, vuelvo a repetir, va como pólvora. Se enteran todo mundo. Tenemos, por ejemplo, algunos documentos como las informaciones jurídicas de 1666, que por supuesto quieren minimizar, pero son importantísimas estas informaciones jurídicas de 1666, que la copia auténtica que se hizo en aquel tiempo de 1666, se encuentra nada menos que en el archivo histórico de la Basílica de Guadalupe. Y la verdad que ahora sí que Dios me hizo el favor de ayudarme a encontrar estas informaciones jurídicas de 1666, en donde, en ese compendio documental, uno de los indígenas señala precisamente esto que estoy diciendo, de cómo se fue transmitiendo este acontecimiento guadalupano de viva voz. Iban a los tianguis, iban a los tianguis y con trompetas, chirimías, etcétera, anunciaban todo el acontecimiento guadalupano. Y recordemos que también Juan Diego le pide al obispo tener una chocita a un lado de la ermita, de la primera casita que ella quiere en el llano del Tepeyac, para cuidarla precisamente. Y entonces venían con Juan Diego también como verdadero intercesor, al cual le decían varón santo, varón santísimo, y él manifestaba todo lo ocurrido en ese acontecimiento guadalupano. Juan Diego tenía una vida, posteriormente tenía una vida como de peregrino, iba por todos lados hablando de la Santísima Virgen de Guadalupe, que como estuvo todo este acontecimiento, iba por todos lados y se ganó ese apelativo de peregrino. Pero al mismo tiempo tenía una vida contemplativa en esa chocita, al lado de la ermita, en donde él hacía sus sacrificios, su oración, su contemplación, hasta penitencia. Ahí como también lo menciona el Nican Motepana de Fernando de Alba Islizóchitl, documento más o menos de 1590. Así que todo esto se va confirmando con una gran documentación y la convergencia. Así que tenemos que el acontecimiento guadalupano, la fuente primigenia, por lo cual se conoció este acontecimiento, fue por la tradición oral, por la imagen como carta de amor o códice de amor, y por los signos de los tiempos que fueron interpretados claramente, no solamente por los indígenas, sino también por los españoles, porque un eclipse, un terremoto, por supuesto que para los españoles máximo del siglo XVI, era un acontecimiento realmente como para dejarlo en la historia, y algo está marcando como en su momento, en las Sagradas Escrituras, muere Cristo en la cruz y se dan estos signos de los tiempos, como son el terremoto, el eclipse, se rasga el velo del templo, todos estos son signos de los tiempos que enmarcan un momento tremendamente fuerte de este, yo le llamo así, beso de Dios para con el mundo, esta irrupción que tiene para con el mundo. Así es el evento guadalupano y que, como te digo, se extendió por todos lados. Así que tenemos estos tres momentos importantes y como después de todo esto, se fue dando más y más y más esta fuerza de conversión, una gran fuerza de conversión entre los indígenas, entre los españoles también, como nunca antes se ha visto en toda la historia de la iglesia. Después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, no ha habido una conversión semejante nunca. Y esto lo tenemos con varios documentos. Entre ellos tenemos la información de 1556, en donde son los españoles quienes hablan diciendo de toda una conversión impresionante y cómo van personas de calidad, como aquellas personas del pueblo, y van en masa a ver a la Santísima Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, tenemos este documento de Gonzalo Alarcón, en la información de 1556, en donde dice a muchas personas de los principales de esta ciudad y a oidores, ha oído tratar y tratado que con ellos del dicho sermón, todos los que trataban les pareció mal. cuando Francisco de Bustamante habló en contra de la imagen. Y entonces todos los españoles se alborotaron también y lo vieron muy mal que haya hablado en contra de la Virgen de Guadalupe. Este sermón que se dijo de parte de Francisco de Bustamante, que habló en contra de la Santísima Virgen de Guadalupe, nos aclaran una cosa muy importante, de que no la trajeron de Extremadura a la Virgen de Guadalupe, porque no se comprendería cómo los primeros evangelizadores, como Francisco de Bustamante y los franciscanos, no la quieren a la Virgen de Guadalupe y hablan mal en sus sermones. Pero al mismo tiempo aquí se aclara de cómo está la fuerza de la conversión entre los indígenas con la Virgen de Guadalupe, que nace en el Tepeyac. Así lo dicen, nace en el Tepeyac, surge en el Tepeyac. En México hay una aparición. Y entonces vienen tanto los indígenas como los españoles quienes la defienden. Y como vemos, incluso les pareció muy mal que se hablara en contra de la Virgen de Guadalupe. Así mismo tenemos esta documentación muy interesante de 1574 de alguien que estaba en el monasterio, pertenecía a la orden de los Jerónimos, que estaban en el monasterio de Guadalupe en Extremadura, Diego de Santa María, quien escribe al rey Felipe II, y que le dice, o que se quite el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, o que se traslade esta casa a otra parte. Así que no quieren ni siquiera que se llame Guadalupe. Y estamos hablando de alguien que pertenece al monasterio de allá, de los Jerónimos, monasterio de Extremadura, donde está Guadalupe precisamente. Y sin embargo, no quieren que se llame Guadalupe. Y quieren quitarle el nombre, etcétera, etcétera. Es algo verdaderamente impresionante esto. Y ahora tenemos, por ejemplo, también a Fray Bernardino de Sahagún, quien escribe en 1576, y quien habla también de algo que le... ¿Cómo les diré? Y lo desconcierta. Concierta, porque dice así, de dónde haya nacido esta fundación, de esta Tonantzin, no se sabe de cierto. Pero esto sabemos de cierto que el vocablo significa de su primera imposición, aquella de Tonantzin antigua, y es cosa que se debía remediar, porque el propio nombre de la Madre de Dios, Santa María, no es Tonantzin, sino Dios y Nantzin. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría. Es interesante esto que dice, como algo sospechoso, algo que lo desconcierta, Fray Bernardino de Sahagún. Pero a nosotros nos ayuda a entender de que no la trajeron de España. No diría a esto semejante Fray Bernardino de Sahagún al decir, pues, no será invención satánica. Imagínate tú, no la trajeron de Extremadura. Al mismo tiempo, le surge esto, porque ve tanta, tanta, tanta gente que viene teniendo tantos templos dedicados a la Virgen de Huelpe, y sin embargo vienen muchísimo a este lugar bendito, la gran conversión. Eso es lo que mueve a Fray Bernardino de Sahagún, decir, ¿de dónde haya surgido esto? No se sabe de cierto, lo dice. Y tampoco afirma que haya salido de una idolatría de por este rumbo. Y eso, si hubiera, si ellos hubieran percibido que hubiera alguna conexión con la idolatría del Tepeyac y que a alguien se le hubiera ocurrido disfrazar una idolatría del Tepeyac para hacerla pasar como María, la hubieran quemado. Si nada más con la sospecha están diciendo, no, parece esta invención satánica, imagínate tú, si ellos hubieran captado. Por eso también es falso eso de que de repente surgió de que alguien, porque no te dicen quién, alguien haya inventado todo esto haciendo surgir de una idolatría del Tepeyac. Eso es totalmente falso. Con toda esta documentación y más, tenemos la claridad de que fue una aparición y que se sabe de todo esto sin haber leído el Nikan Mopowa. Fíjate qué interesante. Sin siquiera haber leído el Nikan Mopowa. ¿Por qué? Porque el Nikan Mopowa es un documento, es un manuscrito que hace Antonio Valeriano entre 1545 y 1546 y, como te había señalado, con caracteres latinos y sonido náhuatl. En otras palabras, muy poquitos sabían de los indígenas, tenían conocimiento de los caracteres latinos. Los indígenas no sabían leer, eran analfabetos en ese sentido, no tenían el alfabeto, no tenían caracteres latinos, no sabían caracteres latinos. No solamente el pequeñísimo grupo que los franciscanos pudieron enseñarles, como Antonio Valeriano, especialmente en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Así que, al ponerlo en caracteres latinos, lo que está haciendo Antonio Valeriano es ponerlo en, yo le llamo así, la nueva memoria. La nueva memoria. Porque los indígenas tenían códices con glifos. Esos glifos son pie de memoria. Tenían que saber qué significaba cada glifo para entender toda la composición de un códice. La nueva memoria facilita porque se te olvida alguna cosa y con los caracteres latinos tú recuerdas, por supuesto, lo lees. Los indígenas no sabían caracteres latinos, solamente ese grupito. Y por el otro lado, los españoles no entendían náhuatl. Otra vez, solamente un grupito de franciscanos. Ni siquiera Fray Juan de Sumarga sabía náhuatl. Así que, un grupito minúsculo de franciscanos pudieran saber el náhuatl de parte de los europeos. Así que, el documento, el manuscrito llamado Nikan Mopowa, no era ni leído ni entendido. Entonces, Antonio Valeriano no pensaba, cuando hizo este manuscrito, no era su interés el darlo a conocer al mundo entero, el distribuir y que de ahí surgiera supuestamente el acontecimiento guadalupano y que todo el mundo supiera gracias al Nikan Mopowa. No, nada de eso. Ni lo sabían leer, ni lo entendían. Y además, otra cosa, siendo manuscrito, ¿cuántos pudieran tener acceso a un manuscrito semejante? Si bien pudieran haber algunas copias, como es la que después se van haciendo, pero ¿quién las podía entender? Es hasta mucho después que se traduce el Nikan Mopowa palabra por palabra, siglos después. Entonces, palabra por palabra, el conocimiento que trae el Nikan Mopowa, claro que lo tenían, claro que lo conocían. Conocían el evento guadalupano por tradición oral, por la imagen, por los signos de los tiempos. El pueblo lo conocía y siguió conociéndolo, los abuelos a los nietos, los papás a los hijos, etcétera, etcétera. La tradición oral continuaba, la imagen está ahí para ser contemplada y conocida. Así que iba, iba como pólvora. El Nikan Mopowa quedó, el Nikan Mopowa quedó como una cápsula del tiempo, yo diría, para conocer exactamente las palabras que hubo ahí. Palabras, para mí, trascendentes. Palabras de la Virgen de Volpe exactas, como las palabras también de Juan Diego exactas, como una cámara del tiempo que, gracias a Dios, nosotros actualmente tenemos ya traducciones y podemos captar y leer y por eso, por ejemplo, Monseñor José Luis Guerrero, en su momento, captó que lo que ella dijo no fue solamente, no tengas miedo, acaso no estoy yo aquí que soy tu madre. No dice eso solamente, dice, acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. Esto ya se estaba captando, pero esto es modernamente. Y eso es gracias a que el Nikan Mopowa quedó ahí con ese náhuatl que se dirigieron, porque Antonio Valeriano, lo dicen así los documentos, lo supo de esta tradición oral y seguramente lo supo de la misma boca de Juan Diego, como era de esperarse también. Ahí tenemos en las informaciones jurídicas de 1666 un mestizo, Marcos Pacheco, que nos habla claramente de que su tía, María Pacheco, se los dijo a sus hermanos, eran los sobrinos a quienes reunía esta señora, María Pacheco, y a ellos le decía porque todo lo sabía de boca de Juan Diego. Ahí lo dice en ese documento. Es la única persona en las informaciones jurídicas de 1666 en donde se habla exactamente de este punto, que lo supo de boca del mismo Juan Diego. Así sería también con Antonio Valeriano. Pero vuelvo a repetir, no es por el Nikan Mopowa que nosotros conocemos el evento guadalupano, quiero decirlo muy claramente, de una manera inicial. Es decir, la fuente primigenia no es el Nikan Mopowa. La fuente primigenia es la tradición oral, la imagen y los signos de los tiempos. Pero gracias Antonio Valeriano tenemos esta cápsula del tiempo que posteriormente se traduce y entonces conocemos con más precisión la nueva memoria, los caracteres latinos y ese sonido náhuatl que no se perdió. Y entonces tenemos con más precisión todos esos diálogos, todo lo que se hizo. No es que Antonio Valeriano le haya puesto en boca de Juan Diego tal y tal. No es que Antonio Valeriano le haya puesto en boca de María tal y tal. Sino que eso lo escucha y eso él lo reporta, digamos así, con estos caracteres latinos y sonido náhuatl. Por eso bendecimos realmente y agradecemos en todo lo que es la fuerza de este gran documento, el Nikan Mopowa de Antonio Valeriano. Fíjate, por ejemplo, aquí nos habla Burros, precisamente de Florencia. El padre Florencia estima que Valeriano escribió el Nikan Mopowa entre 1540-1545, ciertamente antes de 1548, año en que murió Juan Diego, quien proporcionó la información al autor. Ahí lo refieren tal cual como es. Tenemos otro autor, Manuel Robledo Gutiérrez, quien dice, Otros antiguos y la mayoría de los modernos atribuyen toda la paternidad del documento al referido don Antonio, y le ponemos ahí como editor valeriano, y reconocen como fuente la información al mismo Juan Diego. Y ahí pone la referencia de sus años, las fechas. ¿Quién fue contemporáneo al padre de Valeriano y conocido de éste coincidiendo los últimos años del vidente? Y yo estoy de acuerdo de esto. Así que, porque a veces se confunde diciendo que el Nikan Mopowa inventó, digamos, a todo el valeriano, todo el acontecimiento guadalupano como si fuese una obra en tres momentos, etcétera, etcétera. No, él lo supo de el mismo Juan Diego, porque no es la fuente primigenia del Nikan Mopowa. Vuelvo a repetir, es la tradición oral. La tradición oral que continúa con o sin Antonio Valeriano y el Nikan Mopowa. La tradición oral continúa. La imagen continúa desde hace 500 años. Prácticamente estamos celebrando 490 años de que tenemos la imagen enfrente de nosotros y que se están descubriendo más y más cosas. O sea, ahí está la imagen de la Virgen de Valeriano, que es una inculturación del mensaje de una manera portentosa también. Y tenemos los signos de los tiempos, los recuerdos del signo de los tiempos, que para mí el máximo es este 12 de diciembre, que coincide, coincide con aquel año 1531, que para los indígenas era trece caña, algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios. Es lo que quiere decir trece caña, sino véanlo en Miguel León Portilla. Ahí se tiene claramente cómo trece caña significa algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios. Y luego resulta que exactamente en el momento del solsticio de invierno, cuando antiguamente los indígenas celebraban Panque Salisli, y subrayo mucho esto porque en esa fiesta que descubre un fraile de aquella época, frai Toribio de Benavente Motolinia, habla de ella describiéndola diciendo, es como la Pascua indígena. Y ahora entendemos, ahora yo entiendo perfectamente cómo, por qué se apareció la Virgen de Guadalupe antes de ruego del obispo, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Y es exactamente en el momento en el cual es María, la Madre de Dios, Santa María de Guadalupe, quien nos trae precisamente aquel que nace, y es la Pascua, es la verdadera Pascua Florida, aquel que da la resurrección y la vida. Ahora entiendo todo el curmen de todo esto, y que gracias a Antonio Valeriano se plasmó, gracias a Antonio Valeriano esto se plasmó. Que en el documento de Antonio Valeriano se pudiera hacer una cuestión evangelizadora a través de una dramatización, a través de un teatro, a través de una cosa evangelizadora, claro que se puede hacer, es más, se debe hacer. Pero no es, no es el punto que él hubiera inventado el evento guadalupano para evangelizar. No, sino que el acontecimiento guadalupano, con toda esa fuerza, él la captó, la puso en esta, yo le llamo, cámara del tiempo, que gracias a Dios tenemos con más precisión cada momento, cada palabra tan profunda, que yo me atrevo también a coincidir con otros autores diciendo, es el verdadero evangelio guadalupano, porque todo está centrado en Jesucristo nuestro Señor, todo, la imagen centrada en su inmaculado vientre donde se encuentra precisamente Jesús, ella que es la madre de Jesucristo nuestro Señor, ahí está el centro en esa imagen, en Jesucristo nuestro Señor, está centrado en lo que ella quiere, tanto desea, una casita sagrada, para ofrecer mi amor persona, ahí está Jesús, el centro de su casita sagrada, el centro de su deseo, el centro de su mensaje, es Jesús, es más, su propio nombre, María Guadalupe, María de origen judío, Guadalupe de origen árabe, está tomando las dos más importantes razas culturales, religiosas del mundo, que siempre se están tratando de golpear, de matar, de asesinar, en ella, en ella, es su identidad, en estas dos grandes razas, y este nombre se lo entrega completo, nada menos a quien es la raíz del pueblo, que es el anciano Juan Bernardino, y en su nombre, está proclamando, está exaltando precisamente a Jesucristo nuestro Señor, María, esto lo sabemos por el Nica Mopowa, María Guadalupe, María, de origen judío, Guadalupe de origen árabe, María, ¿qué quiere decir? La elegida por Dios, la iluminadora, ella no es la luz, sino la que ilumina por la luz, la más hermosa, Guadalupe, el cauce del río, no es el agua, el agua viva es Jesús, ella lleva, conduce a Jesús, así que tenemos en su nombre, la proclamación grande, de Jesús, el centro de todo, así que, la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, del 9 al 12 de diciembre de 1531, un hecho que ha cambiado toda esta historia, que ha forjado este pueblo, y al decir pueblo, no me estoy refiriendo solamente a México, me estoy refiriendo, de momento, a todo el continente americano, porque ella es patrona de todo el continente americano, así como de Filipinas, y yo me atrevería a decir, al mundo entero, al mundo entero, es el beso de Dios, en la tierra, a través de Santa María de Guadalupe, quien nos trae al Salvador, al Redentor, aquel que es el camino, la verdad, y la vida, bendito, el Nikan Mopowa, bendito Antonio Valeriano, que tuvo esta creatividad, y este conocimiento, para plasmarlo, en este Nikan Mopowa, que tenemos palabra por palabra, de un hecho histórico, un hecho, que ha marcado la historia, ha marcado a cada uno de nosotros, y que nos manifiesta, nos muestra, nos entrega, y como ella lo dice, nos ofrece, al verdaderísimo Dios, por quien se vive, al amor, que Dios los bendiga mucho, gracias por su escucha. Gracias. 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 Gracias.